¿Qué es lo que querés? No te entiendo. No, yo no te entiendo a vos. Yo... ¿A qué jugás? Yo no estoy jugando a nada. Sí, porque jugás conmigo, con Carlitos, con Segundo, mi hermano. Digo, ¿por qué no te tomás una decisión y dejamos de perder tiempo, no? Yo no tengo ninguna decisión que tomar. Vos tenés que aceptar que no me gustás. Cuidado, ¿no? No. ¿Nada? Nada. ¿No sentís nada como estamos cerca? No. ¿Nada? No. ¿Y si te hago esto? Enzo. Ay, ya. Cuidado con el cuello. Vos quieta. Quieta ahí. No te podés mover. Sacá la mano. Aparte no tenés que sentir nada. Mirá, ¿no sentís nada? No. ¿No sentís nada? No, pero sacá la mano. Enzo. Basta. Basta. Vos no sos nada, así que andate. Andate. No sos nada vos, Carlos. ¿Cómo? Soy el novio. Pero Isabel no te ama, vos sabés. Mirá, eh, dejá de decir idioteses, animal. ¿Está claro? Y hagamos de cuenta que no dijiste nada. Porque te guste o no, Isabel es mi novia. Además, nunca se va a fijar en una bestia así como vuestra carne. ¡Ay, ay, pero no! ¡No! ¡Pero no! ¡No! ¡Sóltalo, animal! ¡Lo vas a matar! ¡No! Leo, creo que fui muy clara con respecto a vos y a la chata. Sí, pero no vengo por la chata, Alma, vengo por otra cosa. Es un segundo. ¿Sí? ¿Puede ser? Te quiero pedir un favor, Alma. Sí. A ver. Yo necesito que vos te olvides de todo lo malo que pasó entre nosotros y que empecemos de vuelta. No se puede volver el tiempo atrás. Bueno, está bien, pero podemos darnos una oportunidad, ¿no? Y empezar de cero. Alma, yo necesito saber si vos querés cambiar el principio de esta historia. Quiero guardarte mil caricias al regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta Ir a Dios pensando en volver ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir Si ya quiero volver Extraño y falta un día Aún no me ir Ya me siento solo Volver Es muy tarde para esto, Leo ¿Cómo tarde? Tenemos todo el tiempo del mundo ¿Por qué es tarde? Vos ya elegiste Está bien, yo elegí Y me equivoqué Y lo puedo remediar Alma, yo por vos dejo todo Todo No digas estupideces Te juro que no son estupideces Te lo juro, no son estupideces Vos me lo pedís, yo lo dejo Dame una oportunidad, por favor Quiero que sepas Quiero que sepas Que si no dejas en paz a Leo Alguien puede perder la paciencia Y hacerle daño a él ¿Vos serías capaz de lastimar a Leo? No puedes ser tan cruel, Juana No, no es crueldad Es sinceridad Prefiero verlo muerto Antes que esté con vos Está bien, Juana Si vos querés que yo no me acerque a él No me voy a acercar a él Pero no lo lastimes No puedo ¿Pero por qué no podés? Porque no puedo Pero tiene que haber un motivo Para que no puedas Quiero saber eso Vos y yo nunca vamos a estar juntos Es lo mejor para los dos, Leo De verdad Entiendo que es por Omar Te tiene amenazado Omar ¿Es eso? No, no me tiene amenazado Omar Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no querés estar conmigo? ¿Por qué no estás conmigo? Alma, por favor Basta Basta, eso no sigas ¿No te gusta? No está bien esto ¿No te gusta? No está bien ¿Te gusta o no te gusta? No podemos ¿Por qué no podemos? ¡No pasa, animal! ¡Dejalo! ¿Pero qué es esto? ¡Por favor! ¡Pará! ¡Por favor! ¡Me va a dar a soltar! A ver ¿Qué es esto? ¿Estás bien? ¿Estás bien, querido? ¡Es una locura esto! ¿Y eso para rebajarme así, eh? ¡Cállate! ¡Mirá cómo lo dejaste! ¡Animal, tía! ¡No soy un animal, es una bestia! ¡Ay, por favor, querido! Está bien, pero se abraza bien ¡Pero cállate de una vez vos! ¡Sácalo, patada de mi casa! ¡Que te calles, te he dicho! ¿Qué pasa? ¡Por favor! ¡Habla! ¡Para! Cuidado con el cuello Segundo No, no, vos no podés No, no, no Andate, porque va a ser peor Andate, dale, andate Siempre pasamos juntos Siempre pasamos juntos Te ofendió, te ofendió ¿Qué te dijo? No sabe, no sabe Contale, no sabe qué decir Ah, sos mal bicho ¿Qué pasó, Segundo? ¿Qué te hizo? Te lo vas a decir Vos quiero ver No sabes qué decir Me odie, punto No me va a molestar más, guami Y a la Isa tampoco la va a molestar Y a nadie más va a molestar Bueno, 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 bueno Dejá de amenazar vos Mira, andate, andate No, papá, pará Dejá No, no, no Te vas y después vos y yo Vamos a hablar muy seriamente Dale, anda Acabo de ver la chata Estacionada en la puerta ¿Qué significa eso? ¿Cuándo vino el mecánico? ¿Pero por qué dijo la chata? Que son esas flores ¿No pensarás? Ay, mamá, por favor No me tortures más Olvídate del mecánico Ya está ¿Ya está? ¿Y está la carroza de Cenicienta En la puerta? Está loco Olvídate, olvídate Está loco por vos Muy preocupante esto No vas a atender por las dudas, ¿no? A la cabeza, atende vos ¿Hola? Ramírez No, no El señor Ramírez no vive acá Sí, mamá Es Omar Un momentito, ¿qué? Es Omar ¿Te aseguran? Sí Ah, perdón No, el señor Ramírez vive acá No No, lo que pasa es que La intimidad es un amor ocho Y uno de pronto Sí Este No está de cualquier manera En este momento No ¿Usted quién es? Sí Ah, yo estoy enterada, ¿eh? No, yo ¿Me lo puede decir a mí? Sí ¡Qué buena noticia! Yo se lo digo Quédese tranquila Gracias, ¿eh? Adiós ¿Quién era? De la inmobiliaria El departamento que reservó Omar Ya está disponible Se pueden mudar cuando quieran ¿Pero cómo? Se dijeron que hasta fin de mes Se iba a estar ocupado Bueno, pero está disponible ahora Es mejor, así que, no sé Yo pienso que tendrías que empezar a Organizar el bolso de Omar Porque él podría dormir esta misma noche En su casa ¿No es sensacional esto? Sí, para vos que te liberás De un inquilino es sensacional Mirá Después de ver la chata estacionada En la puerta llena de flores Yo estoy pensando Que tendrían que mudarse los dos Que vos no tendrías que dejar Que el morocho se mude solo Pero sin sentencia de divorcio Me dijiste que no querías No quiero La verdad es que no quiero No quisiera Alma Pero realmente Esa chata ahí Cargada de flores A mí me hace cambiar de opinión Yo No sé Parece que Ya tendrías que mudar con él Me parece, sí Y no sé Si de pronto No te querés separar Llévalo a papá con vos Y sin ningún motivo Se le tiró encima Y empezó a golpearlo Como un salvaje Yo intenté defenderlo Pero bueno ¿Vos estás segura Que sin ningún motivo, mamá? Segundo dijo Que él lo había ofendido Pero please, Isabel Ese petecantropus No sabe ni siquiera Lo que es ofenderse A ver, a ver Yo no dije Sí, dije algo Pero dije la verdad Dije que vos y yo somos novios Como él está enamorado de vos No sé Y le dio celos Y reaccionó como reaccionó Decir la verdad Es motivo suficiente Para desfigurar una persona ¿Vos estás seguro Que fue lo único Que dijiste, Carlos? Yo lo conozco a segundo Por algo reaccionó ¿Por qué estás defendiendo a él? No lo estoy defendiendo No, no Quiero saber qué pasó Nada más Isabel Soy tu madre Y no te mentiría ¿Y vos podés decir lo mismo, Carlos? Me parece que no corresponde Que vos dudes de mí ¿Está claro? Tomá Discúlpame, Mona No, por favor, Carlos Esperá Pero Isabel Carlos pudo haber muerto En manos de esa bestia Y vos estás ahí tan tranquila No, no estoy tan tranquila Ah, bueno Por fin Vas a ir a buscarlo Y le vas a pedir perdón, ¿no? No No se lo merece ¡Ni se te ocurra cruzar Ese taller de mala muerte! ¡Isabel! ¡Dios! ¿Pero será posible Que nadie me escuche En esta casa? Es inconcebible Que hayas actuado así No voy a tolerar Ningún acto de violencia De la gente que trabaja Bajo mis órdenes Y mucho menos En mi propia casa Perdóneme De nada sirven Las disculpas En este momento Carlos es una persona Muy allegada a mi familia Y se merece mucho respeto Perdón ¿Qué pasa? Preguntárselo a tu hermano A lo mejor a vos Te puede dar una explicación A mí no pudo darme ninguna ¿Qué pasó? Golpeó salvajemente Al novio de Isabel A Carlos Ahora te toca a vos Poner control en esta casa Y que no vuelva a suceder Nunca más una cosa así Espero que lo logres ¿Me vas a contar o qué? ¿Qué te pasó? Ya estaba Ya te dijo Ya le pegué al Carlos ¿Qué? ¿A Carlos le pegaste? Ya le pegué al Carlos Ah ¿Qué? Me dijo el Romualdo una vez Es verdad Ah, soy una bestia ¿Me perdoná? ¿Me perdonan? ¿Qué me importa? Está todo bien No hay problema A mí no me importa No voy a pegar más ¿Le pegaste mucho? Sí, montonados Ay, no sabés lo contento Que se puso Alberto Cuando le dije que venía acá A hacerme los rublos Claro Le mostré la foto de esta modelo Y le dije que vos Me vas a dejar idéntica a ella No le tendrías que haber dicho eso A tu marido, querida ¿Cómo? Yo soy una peluquera No soy una santa Yo no hago milagos No, no me podés Ay, pero ¿qué me hiciste? Pero Ay, me quedé volviendo Mira, mira lo que me hizo Yo no me quedé teniendo el pedo Ay, sí, su Mira, vamos a tranquilizarnos Porque no, no hay diálogo No, ¿sabés? Es una, ella Mira Ay, mira, mira Exactamente Andá mirando esto Mira, mira No, te relajaste No, no No sea reaccionada Vení, guarda Vení, guarda Vení, guarda Sí, sí, sí Sí, sí ¿Qué hiciste? ¿Vos me dijiste a mí? Sí, ¿qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué te dijiste? ¿Qué dijiste? Que le pongas la trintura a la señora Y que me traigan la tijera Que va a ser un corte Ay, Argentina Vos hablaste Vos me dijiste que yo quisiera el corte Yo te quería ayudar Ay, no me ayudes más Por favor, te lo pido No, no A ver, a ver, a ver No, no, no Sí, sí Yo sé La primera reacción es esa No, no, no Pero ¿sabés qué? Tenías un corte muy antiguo No, no, no Escúchame, querida ¿Vos me estás cargando? No ¿Me estás cargando? Yo te digo Que me arreglase este desastre Sí Porque yo no salgo a la calle ¿Por qué es este corte? No, pero por supuesto Que te lo voy a arreglar, mi amor Por supuesto que sí Pero vos no te das cuenta Lo que esto a vos Te favorece los rasgos No, no, no Pero no sabés cómo te perfila Al vos tenés un tipo No, mirá Aguantáte un segundo Mirá Sí Porque vos tenés un tipo indurno Y fíjate los ojos Cómo se resaltan ¿Te das cuenta? Eso se usa mucho por afuera Por allá, por Europa Es un coche como Desmechadito caótico En París Eso se usará en París Pero yo vivo aquí En este barrio Aquí donde vivís Vos también Y yo a la calle no salgo con esto Y te digo, ¿eh? Sí Te digo que te hago un juicio Por mala práctica Pero querida No seas cerrada, Norma ¿Qué hizo? No seas cerrada, Norma Pero qué cerrada Ni qué cerrada El que va a quedar cerrado Es esta peluquería Porque voy a decir a todo el barrio Lo inútiles Que son las empleadas Si, 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 si Dejame pasar Y si usted ya se apuró Este Ay, bueno La moda, la moda, la moda Ay, me gusta Bueno, chicas Vamos a cambiar el clima Vamos a relajar Seguimos en lo que estamos Eh, vos vení, mamacita Está chiste Vamos a ver Tame esa tijera ¿Qué? Te voy a costar la lengua Que eso es lo que más te duele, amor Y ahora me varás Esos mechones de desastre que hiciste ¿Y dónde está el comisión? Ay, tampoco sabes eso No, no, no ¿Tú lo tengo que decir? Sí, sí Camina, camina Pero ya se va a ver Una vez Una vez Y vos tenés que aprender Y ahora ¿A quién le pago? Caja Acá ¿Qué le debo? Eh, ochenta ¿Ochenta? Pero Argentina me dijo cincuenta No, no, señora Porque si son En americano Con el enclamado Son ochenta Está bien Gracias ¿Y por qué? ¿Se puede saber ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy buscando Lo que me corresponde ¿Y no sería mejor Hacer lo que corresponde? Jamás Me voy a humillar Pidiéndole perdón A esa sirvienta ¿Pero cuántas veces Te lo tengo que decir? Entonces te aconsejo Que sigas buscando dinero En otro lugar de la casa Tengo que trabajar Vale Yo no estoy acostumbrada A vivir sin un peso Yo me crié De otra manera Sería mejor Que te vayas Acostumbrando entonces Te recuerdo Laureano Gómez Acuña Que gracias a mi padre Y a su dinero Nosotros progresamos Como progresamos Sí Gracias a mi familia Tenemos el nivel de vida Que tenemos Yo te recuerdo Que cuando nos casamos Tu padre me dio el poder Para manejar Todo el dinero De tu familia Sí Porque no te conocía Y no sabía Lo que eras capaz De hacer Manejando su dinero No Me lo dio Porque te conocía Perfectamente Mira Mientras sea mi esposa Y vivamos Bajo este mismo techo Yo sigo poniendo Las reglas Esto es claro ¿No? Aunque tenga Que ir a pedir limosna A la puerta de una iglesia Jamás Voy a cambiar De opinión ¿Me entendiste? No pienso Pedirle perdón A Argentina Varela Igual Enzo Por favor Me tenés que ayudar Con segundo No puede estar así Como está Porque está descontrolado No le puede pegar a la gente Así No va a meter en un quilombo Viejo Bueno pero se le salía La cadena una vez Dejalo Aguantalo Bancalo No Si yo lo banco Pero ayudame Yo te ayudo Está bien Pero no está bien Mirá quién viene Uy Dios mío Quedate acá Y no digan nada No ¿Qué voy a decir? Necesito hablar con vos Sí Lo supuso ¿Mate? No gracias Ya tenemos la fecha Para la próxima carrera El auto tiene que estar listo Para el lunes Ah Pero el lunes Estamos tapados de trabajo No estoy hablando con vos ¿Cómo andás? ¿Bien? Mal Bien Pero el lunes Si estamos tapados de trabajo Porque entraron dos autos Y hay mucho que hacer Mirá no hay problema mío El auto tiene que estar para el lunes Te lo vuelvo a repetir Y mi tío quiere que te encargues vos Personalmente De la puesta a punto No delegues el trabajo Bueno Eso lo decido yo Porque mi equipo Y si yo confío en mi equipo Delego lo que quiero Aparte tu tío a mí me pidió Que me encargue de otra cosa ¿Sí? No estás entendiendo Mi tío no quiere que delegues el trabajo No Vos no entendiste Que tu tío me pidió Que me encargue de los japoneses Es mi trabajo ese Y mi equipo se encarga del auto ¿Sí? ¿Por qué cada uno No se encarga de lo que realmente Sabe hacer No Ni en pedo ¿No? No ¿Algo más? No Listo ¿Qué dirá un pañe? Eso es la salida ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien ¿Cómo le va, Lodiano? Bien Yo estoy bien Bueno, me alegro Me preguntaba ¿Cómo anda la relación con tu papá? Y bueno, con todo lo que pasó No tuvimos mucho tiempo de charlar Pero... Me imagino Sí Pero por eso se va a venir a vivir a casa Para que nos podamos conocer Y estar tranquilos un poco ¿A vivir? ¿Vivir? Sí A vivir, vivir Ah ¿Y tu mamá qué piensa al respecto? Y bueno Ella no está muy contenta Pero no le queda otra que aceptar Porque al fin de cuentas es mi papá Y yo necesito estar con él Claro No me importa si no tiene trabajo y no puede aportar a la casa Donde comen dos comen tres o no No sabías que le iba a estar desocupado Sí, le está costando conseguir trabajo Pero bueno, no perdemos las esperanzas Algo va a salir Claro ¿Y por qué no le decís que venga a verme? A lo mejor yo le puedo conseguir algo No, 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 no Yo no le estaba queriendo manguear, eh No, no, por favor Usted ya nos ayudó demasiado No, cómo voy a pensar eso de manguear No, no, no Vos decíle que venga a verme Yo le voy a conseguir algo No, no, prefiero que no Vos decíle que venga a verme Chao Mirá lo que te conseguí ¿Qué te paró, Di? ¿Eh? ¿Qué es lo que es esto? Esto es una bolsa Hay que poner un poquito más arena Porque está un poquito liviana todavía Pero es para entrenar, viste Para sacar tu Rocky Balboa de adentro ¿Qué Rocky qué? Rocky Balboa ¿No sabés quién es? El boxeador No importa Yo lo que quiero es que vos no te pelees en la calle ¿Viste? Porque si no vas a terminar en cana Entonces cuando vos tenés un problema Que te agarra la chiripioca Vas y te descargas con esto ¿Me entendés? ¿Es para pegar, eh? Es para pegar No, no me gusta pegar No, no, no No me gusta pegar ¿Me podés? Escucha Escucha Lo mejor es esto, mirá Vos imaginate que se te cruza Es poner que sea Carlos, ¿no? Acá mirando ¿Qué te pasa? ¿Me encujaste? ¿A mí me...? ¿Qué me dijiste? ¿A mí? ¿A mí me decís eso? ¡Vamos! 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 Ahí tenés ¿Eh? Ahí tenés ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es como si fuera No es, Carlos, ¿me entendés? Vos imaginate que... A ver, tené, tené A ver, ven Ya te... Ya te déjame No, no, no No, no Así con más Si quiero pegar más Pero justamente Para no pegar más ¿Ves? Si me entendés Justamente para que no te agarres Con gesta de verdad Te agarres con este Que es de mentira Este es Carlos, ¿ves? ¿Qué le dijiste? Este es el Carlos ¿Viste lo que te dijo? Vos sos Carlos ¿Y vos le dijiste eso? Te dijo que eras un maricón Y que no te la aguantabas Y no sé qué otra cosa ¿No aguanto qué? De la rubia ¿Eh? Dijo que no sé qué ¿Me dijiste? A vos te dijo Si es que me dijiste Así se pasa No es lo que le dijiste No es lo que le dijiste Le molesté mal, Isabel Le molesté mal, Isabel ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! 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 ¿Qué te pasa? ¡Eso! ¡Eso! ¡Basta! ¿Qué le pasa? ¡Me voy a matar, eh! Hola ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Podemos hablar? No, no podemos hablar Yo ya hablé todo lo que tenía Para hablar con vos Quiero... Negame, negame Lo que te pasa conmigo Negámelo Por favor, te pido, Leo No insistas más Te lo pido, por favor Yo ya te dije ¿Cómo querés que te diga Que no podemos estar juntos? Lo que no puedo entender Es cómo Si yo puedo dejar todo por vos ¿Por qué no podés dejar todo por mí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero tiene que haber un motivo No me digas por qué no Como los chicos Decime algo que por lo menos Te lo crea ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podés estar conmigo? Hay una razón Bueno, bien, perfecto Decímela, ¿cuál es? Me voy a vivir con Omar ¿Han necesitado? Estrenando Estrenando Tengo que hablar con vos, segundo No, no puedo hablar yo ya Bueno, yo me voy, ¿eh? Porque... Me tengo que ir No, no, vos te quedás acá, vos No, me voy porque estoy germinando Una cebolla verde O quiero ver si... ¿Cómo va? Escuchame Tenemos que hablar Tengo que irnos Fue muy grave lo que pasó con Carlos Segundo Ah, bien ¿Y por qué reaccionaste así? Que te diga el Carlos Él sabe Bueno, no importa Yo sé que él te ofendió Ya lo sé Pero me preocupa tu reacción No te podés poner tan violento Segundo Yo soy tu amiga Si querés te puedo ayudar A que trates de... De estar más tranquilo Y no reaccionar así ¿Me querés ayudar? Sí Bueno, salí acá Andate ya No me voy a ayudar, sí Segundo ¿Qué te pasa? Pase lo mejor, dejame ¿Está? No, no me quiero ir Dejame que... Salí Estaba lastimado, salí Dale, segundo Salí, salí Dale, andate ahí Se vino a vivir conmigo ¿Te quedó claro? Sí Bueno, entonces yo tomatela Bueno, hablame bien Yo te hablo bien, hablame bien Me hablás bien, pero venía a chamullar Bueno, 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 bueno Está bien, Omar, está bien, Omar Por favor, Leo Te pido, por favor Es lo mejor que le pudiste decir A esta infeliz A ver si se deja de joder De una buena vez Bueno, 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 bueno ¿Llamaron de la inmobiliaria? Sí Sí, para avisar Que el departamento Ya estaba listo Lo dijo tu vieja, sí 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 Qué bueno, ¿no? Me pone muy contenta Sí Ya mañana podés ir a pagar Y te van a entregar la llave Claro Bueno, si no es mañana Será pasado Cuando... Cuando pueda Sí, lo mejor va a ser Que nos mudamos lo antes posible Porque... Porque hay mucha gente en casa ¿Viste? Es verdad Es verdad ¿Vas mañana, entonces? Sí, te dejas más tranquila Muy mañana Bueno Entregó esto y yo estoy con vos Sí, dale Hola, negro Omar, Omar Omar, te habla ¿Cómo estás? Sí, negrito Escuchame una cosa ¿Qué pasó con la guita esa Que vos ibas a cobrar? Ah, qué macabra Ah, qué macabra No, no, no Está bien Sí, estoy necesitando Urgente Pero bueno No, no te preocupes Gracias igual, amigo Abrazo Fuiste de mi vida Fuiste de mi vida Fuiste de mi pasión Fuiste de mi sueño Mi mejor canción Por eso fuiste Te lo perdiste Fuiste No me digas No me digas Que fuiste a recuperar A tu florista Por la manera que saliste Me di cuenta ¿Y cómo te fue? Mal No me digas Que la encontraste De blanco En la puerta de la iglesia No La encontré haciendo las valijas Para irse a vivir Con el colectivero Me estás cachando No ¿En serio me decís? Sí Parece que Alma ya eligió Y bueno Y perdí ¿Y perdí? ¿Qué? ¿No vas a pelear? ¿Eh? ¿Dónde está ese luchador? ¿Ese gladiador? ¿Ese He-Man con rulo, viejo? ¿Dónde está? ¿Eh? No sé No sé La verdad que tampoco me importa Yo vine acá Con un plan Con una idea Esto me cambió todo Así que ya está Ya fue Y no me importa ¿Qué vas a seguir Con el temita del novio Haciendo del novio A la de enfrente? Sí ¿Eh? ¿Y ganándote La confianza del padre? Sí Es lo que siempre Tuve que haber hecho ¿Qué vas a hacer? ¿A qué llamás? A Juana No quiero Despertar sospechas Hace mucho que no las llamo No quiero que piense mal Hola Soy Juana Déjame tu mensaje Chau ¿Qué? ¿Te arrepentiste? No Contestador ¿No me llamó acá? No, no vino No apareció de golpe No trajo ninguna torta Es raro, ¿no? Bien, hablando de Roma A ver ser ella Hola Hola, Leo Hola, ¿cómo está? Acá con la casa Un poco alborotada Como comprenderás No, sí, por supuesto Me imagino Te llamo concretamente Porque tengo que ayudar A una persona Que necesita trabajo Y pensé que con el tema De la carrera Necesitarías una persona extra Para que te ayude ahí En el taller No, pero estamos bien Como estamos La vas a necesitar Está bien, Laureano Una pregunta ¿Este hombre sabe de mecánica? Más o menos Pero ya vas a encontrar algo Algo para que él haga Lo importante es que esté ocupado Que es un amigo Que le está pasando mal En realidad no es mi amigo Lo estoy haciendo como un favor Para ayudar a Alma Varela ¿No tenés problema con eso? No, no, no Está bien No, no, no hay problema Bueno, algo más Porque estoy haciendo unas cosas Quisiera conversar con vos De otro tema Pero no por teléfono Bien, perfecto Cuando ni bien termino me cruzo No, no te preocupes Yo cruzo más tarde Te agradezco, Leo Chao ¿Eh? ¿Qué? ¿Me vas a contratar a alguien Para reemplazarme? No, huevo Sos unreplazable ¿Por lo que sé de mecánica? ¿O por... ¿Cómo cocino de mal? No Porque sos re huevo ¿Cómo va el naso, muñeco? ¿Bien? ¿Qué te pasa? No, tranquilo Te preguntaba por la naricita Pero si te pones loco Le digo a mi hermano que venga Y que te dé de nuevo ¿No querés? Ni a vos Ni a tu hermanita Les tengo miedo ¿Está claro? Ah, pero sos re valiente Valiente e inteligente Porque sé muy bien Cómo tratar con imbéciles Como ustedes No me digas A ver, contame Isabel y yo nos vamos a Europa Así que olvídense De que van a volver a verla Mirá vos Se van para Europa Che ¿Y cómo van a ser? Porque ustedes tienen Un temita judicial ¿No? ¿Me equivoco o no? ¿Vos no tenés Un temita judicial también? Digo, tal vez me equivoco Pero me parece que vos debés saber Bastante de eso ¿No? ¿Ex convicto? Lo que vos no sabés Es que yo tengo Un montón de contactos Un montón de gente Que me debe favores Gente muy influyente Así que me consiguieron Este permiso Para salir del país A vos te vendría muy bien Tener un contacto Como el mío ¿Sabías? Ay, qué bueno Una fotocopia Mirá, Isabel y yo Nos vamos a reconciliar Así que decile Al animalito de Dios De tu hermano Que se olvide Sigan ensuciándose Las manos con grasa De auto En ese taller de cuarta Que no tienen chance El partido acá Lo ganó el mejor O sea, vos Mamá ¿Qué es acá? Humillarme Me asustaste ¿Qué buscas? Estoy buscando Ya que tu padre Me cortó las tarjetas Me cortó todos los víveres Estoy buscando plata acá Pero es el cuarto de Juana Este ¿Qué me importa? La loca está fuera de servicio No necesita plata Yo sí porque me tengo que tomar un taxi ¿Para qué te tenés que tomar un taxi? Si tenés tu auto para irte ¿Con qué querés que compre un acta? Mirá, acá Con estos 15.000 euros pesos Bueno, yo te puedo prestar Yo tengo plata si necesitas Yo siempre necesito Yo viví rodeada de billetes Mirá el momento horrible que estoy pasando Me estoy quedando hasta ronca Por esa argentina varela Pero mira, antes de arrodillarme ante ella Prefiero pagar este precio ¿No querés que te dé la plata o no? ¿Cuánto tenés? No sé, me fijo en la cartera Debo tener 50, 60 pesos Me dan ganas de llorar Deja Leo Laureano ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tenés un minuto para hablar del tema que te dije? Sí, dígame Bueno, Carlos quedó con los japoneses Encontrarse mañana a la mañana Y quiero que vayas con él Quiero que sean mis ojos y mis oídos en esa reunión Está bien, pero para eso está Carlos Tú te dije que no confío en él En cambio, vos sí Quiero que prestes atención A todo lo que se diga en esa reunión Bien Porque de ello depende el futuro de este negocio Perfecto Cuente conmigo Eso quería escuchar Le voy a decir a Carlos que te llame Para que te diga hora y lugar del encuentro Perfecto ¿Sí? Laureano, una pregunta De Juana no sabe nada Porque la estoy llamando Y me salta el contestador directamente No me puedo comunicar Ah Seguramente dejó el celular en la casa ¿Por qué? ¿Qué era importante lo que tenías que decirle? No, bueno En realidad cosas de pareja Cuando se fue discutimos Y quedamos mal Y bueno Estaba pensando No sería buena idea Que vaya al campo A ver si lo puedo arreglar No, no es una buena idea ¿No? Tiene que organizar algunas cosas con el administrador Y tu presencia allí como novio le restaría autoridad Unas cositas administrativas Me dijo además que quería pensar Y bueno, yo no sabía que ustedes habían discutido Pero evidentemente ¿Pensar qué? Necesita ordenar cosas, tal vez No sé No te preocupes El aire del campo le va a sentar bien Está bien La pava ¿Cómo? El agua Gracias Nos vemos Hasta luego Eh, ¿podés dejar de pegarle esa bolsa que no te hizo nada? ¿Eh? Dale Dale, vení Vení, siéntate conmigo un rato Me pegó a la silla Ay, pobrecito Dale Venís Ah, estoy bien, estoy bien ¿Qué vas a estar bien? Estás mal, estás mal Te conozco, mirá Te sentí... ¡Ay! Te sentís culpable por lo que hiciste a ese pibe Escuchame Ey, ey, ey Te dejás de torturar Ey Escuchame una cosa Vos lo que hiciste lo hiciste en defensa propia No, el Carlos no me pegó a mí No, bueno No te pegó, pero te insultó ¿Eh? Vos no sabés defenderte de otra manera No, va, aprendé Dale, vení Vení, aprendé, aprendé ¿Sabés qué? Hay otras formas Otras formas De desahogar la broma ¿Entendés? Toma un poquito Te va a ser bien No, lo tomo yo Dale Pero esto no es alcohol Es Fernet ¿Y qué? No... ¿No es alcohol eso? Eh... Apenitas tiene alcohol Pero vale ¿Y? Ah, está buenazo Está buenazo Guau Está buenazo A ver, que aguante ¿Eh? ¿Qué? Nada ¿Querés un cachito más? El mío Te da, te cierro así Todo Fondo blanco ¿Quiero qué? Todo Todo así Todo lo hace así Todo Estoy respirado Respira Respira Vas a ver que Todos los problemas Después te van a parecer Una pavada Quiero guardar Ya van ¿Qué quieren? Te estoy buscando a vos, Argentina Yo a usted no la conozco Perdón, ¿eh? No 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 te haga la ironía De una telenovela barata Please Vengo a pedirte disculpas ¿Disculpas a mí? ¿Por qué me tendría que pedir disculpas usted? Bueno Ah, ya sé Por haberme tratado siempre Como una persona de segunda clase A lo mejor ¿Es eso? No, 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 no Por haberte hecho Lo que te hice Con ese asunto De las empanadas Por haberme hecho quedar mal Por haber envenenado Casi a todos los vecinos Por haberme culpado a mí De envenenar a los vecinos Cuando yo no tuve nada que ver Bueno, dígalo Dígalo Vamos, dígalo Te está pasando un poco, Argentina ¿No te parece? Usted fue la que envenenó el relleno No yo Te acabo de pedir disculpas ¿Por qué no aprecias mi gesto? La verdad es que estoy sorprendida Nunca pensé que usted fuera capaz De arrepentirse de algo No, no, no No te equivoques No estoy arrepentida de nada Simplemente lo hice Porque mi marido me sacó Las tarjetas de crédito Así que para recuperarlas Nada más que por eso Así que, en otras palabras Lo está haciendo por conveniencia No porque usted Se siente arrepentida Exactamente Qué inteligente sos Pero aprecia el gesto Máxima Sé que estás escondida En una piecita inmunda Vamos, por favor Necesito que vuelvas a casa You No la va a enroscar Con espejitos de colores Esta vez Usted la ofendió Usted no la puede tratar de ladrona Máxima, vamos Que la casa Es un sanatorio de grande No sé qué hacer sin vos Por favor, volvé Hola, hola Por suerte, saliste Usted me acusó de ladrona Sí Reconozco Estuve mal La verdad que Vos no sos la ladrona Fue Isabel que me sacó la plata No me avisó Yo me adelanté Bueno, pero no pensarás O creerás que te tengo que pedir perdón Yo me humillé delante de tu amiga ¿A vos te alcanza Con que se haya humillado Ante mí nada más? No Me hizo sentir muy mal, señora Mirió en lo más profundo No sé qué decirle Que te olvides de lo sucedido Y que vengas conmigo a casa Eso quiero que me digas No, no, Máxima No te dejes enroscar, querida No, no Se está aprovechando De lo buena que sos ¿Te das cuenta? Ay, la verdad que hice muy mal en venir Mucha suerte en tu nuevo trabajo Si es que conseguís alguno Espere No, ya cobarde, Máxima ¿Sí? Está bien Vuelvo Pero que sea la última vez Que a mí me ofende de ese modo, señora Porque mi sangre no será sulfancia Como la suya, ¿vio? Pero yo también tengo sentimientos Tenés toda la razón ¿Vamos? Gracias por todo, amiga Ex-amiga, yo no me trato con cobardes Andá, andá, andá Andá con la emperatriz Andá Limpiale los baños del castillo Que debe estar hecho un asco Andá, andá Bueno, ¿y acá era la reunión? A las 10 de la mañana Pero hagamos una cosa Dejame ir a mí Y después te cuento cómo fueron las cosas No, no, no Laureano me pidió que te acompañe Le decimos que fuimos juntos ¿Cuál es el problema? ¿No se tienen por qué enterar? No Pero estos tipos manejan dos idiomas Manejan japonés Y manejan inglés Y la verdad que yo dudo Que vos hables alguno de los dos Hablo inglés Mirá, así como me ves Espantoso Pero manejan un lenguaje técnico Que seguramente vos no manejás Inclusive yo no manejo Que viví muchos años en Estados Unidos Sí Ya me diré a mí Después te voy a acompañar ¿Qué te dicen? Que es un garga, ¿no? ¿Estás diciendo eso? ¿Eso que estás diciendo? No, Enzo, no No, estamos hablando de otra cosa ¿Vos querés acostar a tus suegros? No quiero acostar a nadie Y vos no conocés nada de mí O sea que te callás ¿Está claro? Sí Te callás Yo no puedo conocer nada de vos Pero sé cómo te vestí Mirá cómo te vestí Bueno Ya está Y el cote ¿Qué pasa? No, no, no Pascate Tuvimos una charlita Después hablamos una charlita Después te llamó y hablamos Chau, chau No, pues me mirá con esa cara De perro mojado, ¿viste? Y está todo mal ¿Le vas a dar? No, no le voy a dar Cortala, cortala ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué que voy a hacer? Con la reunión ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ir a este solo? No sé Lo estoy pensando Pero no creo que vaya solo No, no lo pienses mucho Vos tenés que ir Porque así te anotás un por otro Como me sacó un Y ganamos todos ¿Entonces piensan mudarse juntos Al departamento? Así lo vamos a estrenar juntos Bueno, igual despacio, ¿no? Porque todavía falta firmar el contrato Este... Contratar a una empresa mudadora ¿No? Bueno, pero tampoco hace falta Embalar un montón de cosas Porque vos no tenés mucha ropa Yo me llevo un bolsito de acá Y además no tenemos por qué hacer La mudanza de un tirón Podemos ir de a poco Es cierto Es cierto Cuando hay amor ¿Quién necesita ropa? No, bueno, perdón Quiero decir Cuando hay un verdadero sentimiento Entre dos personas Las cosas materiales Pasan a ser superfluas Dado... Yo le diría que no aclare Montezús porque oscurece Yo la verdad que estoy Muy, muy, muy feliz Por vos, hijita En verdad Me hubiera gustado Que te quedes un poco más Hace un tiempo conmigo Pero... Estoy feliz En verdad Pero papi, no me voy a Noruega Nos vamos a seguir viendo Todo el tiempo ¿Vos te vas a quedar acá o no? ¿Eh? Si me dejan Pero sí, don Leiva Si usted bienvenido En esta casa o no, suegra No, no me diga suegra Yo... ¡Oh, esa palabra! Mami Mami Quédate sentada Vení Yo lo arreglo, alma Para mí que algo le cayó mal Argentina Yo no sé cómo le da la cara Para hacerse la víctima todavía Bueno Cállese Le va a hacer mal Pero cómo no me va a hacer mal Ver a esa sanguiscuela Sentado en mi mesa Comiendo mi comida Y fregándose En el arreglo que hicimos Perdón ¿A qué arreglo se refiere, querida amiga? No, no Es culpa mía, ¿eh? No Este... No, en realidad Yo no debí confiar en él Porque yo soy estúpida Está bien No se trate tan mal A usted misma, Argentina Si bien usted no se lleva muy bien Con este señor Tenga paciencia Y tenga en cuenta Que es el padre de su hija ¿Pero qué va a ser el padre de mi hija? Esa basura Esa basura No puede engendrar una belleza Como Almita Aunque le den cien tiros de práctica Perdón Pero hay algo De esta historia Que yo no entiendo Hay una parte De que se le chacha La voz de vos Ahora Se me ha perdido Ahora Disculpenme que hiciste ¿Pero qué le quiso decir? ¿Usted no me dijo Que Celestino Le iba a ir a ir a A parte de la gente? Todo me sale mal ¿Por qué? Todo me sale mal Por favor Cálmese Cálmese ¿Qué le estaba preguntando? Usted me dijo que Celestino Leiva Era incapaz de engendrarme Celestino Leiva Celestino Leiva No es el padre de mi hija Yo le mentí ¿Te vas satisfecho ahora? Todo me sale mal Tengo una noticia Para darte ¿Cuál? Cherba no hay Ay ¿Y entonces? No sé Ay Acá Hay huevos Ay bueno Era un chiste No seas pícaro Te sigo contando Dale Sí Bueno Argentina me pidió Que me quedara Casi de rodillas ¿Viste? Pero yo me tuve Que volver a los de los Gómez Acuña Porque esa casa Sin mí Se viene a pique ¿Viste? Todo se viene a pique Sin vos Ay Bueno Mi patrona Está peleada Con el marido ¿Viste? Y a ver La más chica Que no se puede mover Con el cuello así Casi se rompe la crisma Mira esa chica Te digo Casi se mata A menos mal Fue una desgracia con suerte Prácticamente Es cuestión de tiempo Mira Qué sé yo Despacito Se está cayendo toda la llena No importa Sí ¿Y qué por qué? ¿Por qué me decís eso? Que es cuestión de tiempo ¿Por qué? Eh Por Por Porque ella anda Con esos tacos altos Viste Que se trajo de Miami Baja corriendo Por las escaleras Así Ah Che Decime una cosa Sí Las hermanas Se cierran medio A las peleas ¿No? No Se tienen un poco Como de pica ¿No? Sí, mirá Mejor no me hables ¿Viste? Menos mal que ahora Va a estar en cama Por unos cuantos días ¿No estaba en el campo? No ¿Quién te dijo? A mí me habían dicho Que estaba en el campo No No, querés Tu patrón me dijo Que estaba en el campo Máxima, ¿dónde está Juana? En el campo Acabas de decir Que no está en el campo De Juana me estabas hablando Sí, de Juana Ay, yo pensé Que me preguntabas Por Isabel Hoy estoy más mareada Que perro encima de un bote Con tanto bolón ¿No? Uh Y ahora pues se me hizo Voy a volver Porque no le quiero dar cuerda A mi patrona Para que hable mal de mí ¿Eh? Gracias por el mate Pero no, tú me acómate Que te... Chao Chao Pero pará No te vayas Tomate un mate Por lo menos Como para bajar el... Chao No pude ni hacerlo Después te llamo Leito, te puedo decir Una cosa, querido ¿Por qué no tardaste Un poquito más? Justo estaba, viste Charleteando ¿Vos la escuchaste Lo que dijo, huevo? Sí La escuché Se equivocó Se equivocó la hermana No, no se equivocó Isabel no está enferma No está enferma, ¿entendés? Hay una sola forma De comprobarlo ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a cruzar enfrente? Sí, me voy a cruzar enfrente Porque tengo motivos Hoy se le acabó La beca a Carlitos ¿Ok? Después de hablar Con su hija Moví algunos hilos Y creo que tengo Un trabajo para usted Ay, señor Laureano Usted ya... Es increíble usted A ver, pero... Eh, patrón ¿Qué tipo de trabajo? Venga a hablar conmigo Y yo le digo Ay, qué bueno Qué bueno Qué alegría ¿No estás contento, papi? Eh, claro Como no va a estar contento ¿Sí? ¿Vos nos decís algo? Eh... Bueno, nada Que lo primero Que le agradezco, patrón Pero yo quería decir Una cosa, ¿no? Que yo, bueno Eh, bueno Yo... Lo único que se hace Es cuidar a vaca, patrón Porque yo soy Un hombre de campo Y... La verdad que No soy un bicho De ciudad, ¿sabes? No se preocupe Eso lo tengo claro En su época Papá era el mejor domador ¿No es cierto? Eh, año 77 Sabe usted que yo salí En primer premio Medalla de oro En el festival de Jesús María Ah, no me diga Eh ¿Y cuándo fue La última vez Que trabajó en mi estancia? ¿Se acuerda? Sí, claro Como no me acuerdo 74 Fue el año Y me acuerdo Porque fue Récord de cosecha de soja A ver, me parece Que estás confundido No empezamos a sembrar soja Hasta el 83 Sí, y yo nací en el 80 O sea que si Si te fuiste De la estancia en el 74 No podía ser mi papá ¿Qué pasa? Mirá No puedo dejar tranquilo ¿Qué pasa? No entiendo No entiendo No, no, no Tiene razón el patrón Sí, no, no Yo soy el que me confundo Porque ahora me acuerdo En el año 80 Fue cuando yo me fui De la estancia Ahí está Ah, ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo que pasa es que Pasó tanto tiempo Que a uno la memoria A veces le falla ¿Vos no te acordás De lo que no querés Celestino? Sobre todo hablando de fichas No empieces, mami Por favor Tomar, de apenas Te enteraste que estaba embarazada Saliste corriendo Como rata por tirantes Argentina, por favor No te metas, Laureano Porque yo estoy en mi casa Y yo a este hombre Lo trato como quiero Y cuando digo hombre Yo creo que le sobra Bueno, basta, mamá No estropees el momento Que papá acaba de conseguir trabajo No me digas ¿Dónde? Conmigo ¿Vos? Sí Creo que tengo el puesto ideal Para Celestino Bueno, ¿qué? No me vienes así No tengo nada que ver Fue el patrón Vos sos un caso, Laureano Comezacuña No podés parar De meterte Donde no te llaman No seas desagradecida, mamá No te preocupes, Alma De tu madre No me sorprende nada Eh, mañana A las nueve Nos encontramos en casa Entonces, ¿sí? Bien temprano, ¿sí? Ahí voy a estar, patrón ¿Familia? Gracias Gracias Ya no tengo palabras para usted Chao Chao Gracias Yo soy un ingrata, vos Puede ser Pero acordate que un día Te vas a arrepentir De haber tratado como un rey A ese perro Alma Hija ¿Te hago un tecito? Dale Sanguchitos a ver Dale Leo Máxima Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, permiso Sí ¿A quién andás buscando? A Laureano Está No, no está Salió y dijo que volvía en un rato Si querés esperarlo en el despacho Ah, bueno No, no, no te molesta No ¿Qué me va a molestar? Vos sos de confianza Pasá y sentate que ya va a volver ¿Querés algo de tomar? ¿Un cafecito? Dale Un cafecito Ahí te traigo Permiso, de paso Sí, adelante Pasa para mí Pasa para mí Pasa para mí ¿Qué pasa? No asisto, por favor. Esto no está bien. Por favor. Por favor. ¿Vas a desayunar conmigo? Por favor. ¡Máxima! Dale, no te distraigas. Servile, servile. Sí, señor. ¿Qué? Nada. Qué rico parece esto. Gracias, papá. Este es tu más. Para mí. ¿Y qué? Va a trabajar en el taller, los muchachos. ¿En el taller? Lo vas a tener cerca a tu papá. Bueno. ¿Bien? Un poco. ¿Quitaíte? La voy a hacer de acá. Yo te quería pedir perdón por lo que te hice. No sé muy bien lo que me pasó, en realidad sí. No sé lo que me pasó. Me pasa lo de siempre, lo de toda la vida. Está bien. Pasó lo que yo pensaba. ¿Qué? Que este negocio es ilegal. Que no son semillas. No son semillas. Ya sé. Trafican fierros. Armas. Mucho peor. Cocaína. Droga. Ese es el negocio que trajo Carlos. Tráfico de drogas. ¿Me perdoná? Porfa, te pío. No, sí. Yo te puedo perdonar. Pero no me puedo olvidar de lo que pasó. Me parece que lo mejor va a ser que nos distanciemos un poco. Acá lo que pasa es que yo no siento por vos lo mismo que vos sentís por mí. Carlos es un imbécil. Lo sabes. Bueno, y tampoco le puedo dar mucho poder. Así que necesito que uno de mis hombres de confianza sea a cargo del negocio. Y lo lleve adelante. ¿Serías capaz de hacerlo leer? Yo te voy a ayudar a olvidarte esa minita. ¡Eh! 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 Hola. Hola. ¿Qué viniste? A decirte la verdad. Yo te juro que a veces pienso que sos realmente lo mejor que me pasó en mucho tiempo. Por eso es que me da tanto miedo lastimarte. Y yo tengo mucho miedo de perderte. No me vas a perder. Es mentira que no sentís nada por mí. Es mentira. O sea que me mentiste todo este tiempo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué sentís? Miedo. Yo no te voy a hacer nada. Yo no te voy a lastimar. Ya lo sé. Por eso tengo tanto miedo. Ven. No me dejes ir.